Tengo seis años en España, bueno, lo cumplo el próximo mes, y es la primera vez que me voy a la isla de Tabarca. Me voy con Eva a la isla de Tabarca. Espero pasar bien, porque tenía problemas con mi oído. Así que espero que no haya invitado a disfrutar mucho y conciarme fuera. Ya llegamos a Santa Pola, mira cómo estamos descargados de cosas. Y no tengo mascarilla puesta, así que tengo que pensar qué momento me voy a poner la mascarilla. Bueno, tengo que ponerlo antes que pase la policía, porque sí, me multan. Ahora tenemos que ir a ver un barquito, un barco, porque a Tabarca se va en barco. Nunca yo fui, es la primera vez que voy, así que estoy muy emocionada. Muy, muy, muy emocionada. Muy, muy emocionada. Sí, donde quieras. ¡Qué chulo! La manera de España ¡Viva España! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡De España! ¡Chao España! ¡Chao España! ¡Chao Alicante! ¡Chao España! ¡Chao España! ¡Chao España! ¡Ya llegamos a la isla! ¡Chao España! 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 ¡Chao España!